¡Vamos a Italia, querido Alfredo Hellman! Estoy conmovido porque en estos momentos estamos contando 30.000 muertos entre Siria y Turquía en este terremoto, esta catástrofe humanitaria que está desconvolviendo a todo el mundo. Sí, terrible. Es una cosa trágica, trágica. Las escenas son verdaderamente patéticas. Bueno, para el título de esta semana yo habría elegido esto. La Tana está cabrera. ¿Qué pasó? Pasó que Macron, el presidente de Francia, organizó una reunión con Zelensky, el hombre de Ucrania, junto con Scholz, el tedesco, el alemán, y nos invitaron a esta reunión a la Meloni, la presidenta del concilio italiano. Qué cosa que no pasaba cuando el anterior primer ministro Draghi era parte integrante de esta troika, de este grupo de tres que manejaba la política europea. Provocó, lógicamente, el enojo de la Meloni, que echa chispa diciendo que dejaron a Italia de lado en este acuerdo que hace esta parte de Europa con Zelensky para continuar en esta ayuda que dicen, sobre todo, el envío de armas. Bueno, acá también está pasando que está en la Unión Europea, se está produciendo un movimiento que tiende a atacar a la alianza que el grupo de la democracia cristiana, que es el Partido Popular, y los socialistas, que tienen como primer ministro, o sea, como presidente de la OE, mejor dicho, a la von der Leyen, sacarla de ese lugar y hacer una nueva alianza, siempre con la democracia cristiana, pero esta vez no con los socialistas, sino con los conservadores. Y llevar entonces a la señora Roberta Melzori, que hoy es la presidenta del Parlamento de la OE, como presidenta efectiva del gobierno real, del gobierno ejecutivo de la Unión Europea. En este juego está la Meloni, y por eso, fuera de contexto que la han trovado, sacándola de esta reunión entre Macron, Sol y Zelensky, va para impedir que este proceso continúe y logren ellos tirar un poco más a la derecha toda la política de la Unión Europea. En Italia pasó en esta semana cosas de la vida común, en tanto, terminó el Festival de San Remo. La canción que ganó, la cantó un señor, un joven, Marco Mengoni, muy bueno, y hubo mucha polémica porque los actores y los protagonistas, los cantantes de este gran festival de la canción italiana, aprovecharon la ocasión para interpretar, no solamente canciones, sino también motivos de protesta contra la política que portea adelante el gobierno. Por supuesto, esto provoca una gran discusión y las posibilidades de intervenir a la RAI, la, digamos que excelente, de la televisión italiana, sacando de entorno a todos los dirigentes que tienen ahora, y poniendo a dirigentes más propensos a la política gubernamental de la derecha. La otra cosa que es importante señalar es que el Nápoles marcha a conquistar su tercer escudeto, su tercer campeonato, esta vez sin Diego, pero con muy buen fútbol, muy buen fútbol, que lo está llevando a las cúspides, no solamente en Italia, sino con grandes posibilidades de obtener la Copa Europea. A esto se junta que la Juventus, que ustedes saben es el equipo que tiene más hinchas en toda Italia, fue panelizada con 15 puntos en su clasificación por matufias en su gestión económica, siempre parte integrante de las matufias que la familia Agnelli, los dueños de la FIAT, han hecho siempre en su vida económica en Italia y en Europa. Hoy se hacen elecciones en Italia, en dos regiones, en el Lazio, la capital de Roma, y en Lombardía, la capital que es Milano. Digamos que, desgraciadamente para mí, se aproxima en estos dos largados un triunfo de la destra. La derecha, tiene grandes posibilidades de llevarse estas dos importantísimas regiones a su botín, y dejar en este caso, la Lombardía era ya de la derecha, pero el Lazio era parte de la izquierda, y creo que esta huesta la pierden. Quiero comentarles que las dos principales bancas italianas, Unicredit y San Pablo, ganaron 5 millardos, son 500 mil millones de euros cada una en el 2022. Y, comentando este enorme, enorme surplus de ganancias, les comento que desde hace 30 años los salarios de Italia están congelados. La gente cobra salarios en la misma proporción que los cobraba hace 30 años. Digamos que estas son las cosas que podría contarte en esta semana. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contigo. No, me parece bárbaro. Hiciste una paleta de colores excelente. Así que te agradecemos mucho, mucho, Alfredo. Bueno, nos sentimos la semana que viene. Sí, señor. Fuerte abrazo. Un abrazo a todos, Martín, y a vos y a todos. Sí, señor. Un cariño grande. Alfredo Gelman desde Italia. Un compañero muy cercano. Un compañero de verdad, ¿eh? Cercano a John William Cook, cercano a Gustavo Rearte, cercano a Ernesto Guevara. El querido Antonio Ruller, buen día. Martín García, muy buen día a todos los compañeros y compañeras con los que hacemos este Juan Domingo. Recién Julián planteaba una serie de problemas argentinos que hace tiempo nos vienen azotando, sobre todo desde el punto de vista económico. Y, este, vos sabés que yo estoy absolutamente convencido que el camino que realizó Perón para solucionar todos esos problemas fue la participación popular. Y, por supuesto, para que haya participación popular, lo primero que hay que hacer es tratar de transmitir al pueblo, a través de sus militantes y sus dirigentes, su proyecto político. Es lo que hizo Perón del 43 al 45, cuyo resultado, con absoluta seguridad, fue el 17 de octubre. Y él mismo lo dice en Conducción Política. ¿Por qué actuó el pueblo de la forma y manera en que actuó, siendo que había perdido la conducción? Él estaba preso, estaba en cana. Y lo dice claramente. Dice, actuaron por su cuenta. ¿Y por qué actuaron por su cuenta? Porque estaban enseñados. Sabían lo que tenían que hacer. Y una vez logrado el 17 de octubre y el haber ganado las elecciones, después realizó las ideas que transmitió a través de las y los trabajadores, a través del primer plan quinquenal. Y una vez realizado ese plan quinquenal, o sea, una vez lograda la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, o sea, una vez lograda la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, fundó el primero de marzo de 1951 una escuela para el conjunto del movimiento nacional peronista, que fue la Escuela Superior Peronista, que vos sabés, Martín y los compañeros, que hace tiempo que yo estoy promocionando su recreación y he trabajado muchos años para recrear y poner en la web todo el plan de la Escuela Superior Peronista y que todos nuestros oyentes pueden encontrar en la página web escuelasuperiorperonista.com todo junto, ¿no? escuelasuperiorperonista.com Y la verdad que quiero transmitir mi alegría porque realmente, después de muchos años de ver pocos resultados, últimamente encuentro en los militantes y en algunos dirigentes verdadero interés en la formación doctrinaria, en la formación política. Y los otros días entregamos, mejor dicho, el viernes pasado entregamos los diplomas y los libros de la Escuela Superior Peronista a los cursantes del Instituto Juan Domingo Perón, entregamos 96 certificados y vamos a seguir con los compañeros trabajando en ese sentido. Primero el Instituto estaba dirigido por el extraordinario compañero Lorenzo Pepe y ahora lo dirige la senadora nacional Corpachi, Lucía Benigna Corpachi Gobernadora de Catamarca, sí La que fue gobernadora dos veces de Catamarca y la dirección y coordinación está a cargo del compañero justo Daniel Barros que nos atendieron con cariño, nos siguen apoyando en la tarea que estamos haciendo pero además en otros ámbitos, tanto en el campo de las organizaciones sociales como de algunas organizaciones políticas veo el avance sobre la conciencia de la necesidad de la formación así que este año vamos a tener mucho trabajo, pareciera además de las ya cinco escuelas superiores peronistas que están en marcha creo que este año vamos a agregar muchísimas más con esto quería compartir con ustedes esta alegría de un éxito importante, claro, importante aparte es tu lucha es mi lucha es así, es mi lucha y nos da mucha felicidad y un pequeño avance a uno lo pone contento sí señor muchísimas gracias por el testimonio y por todo lo que haces Antonio no, por favor la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad